Una noche oscura Sed de tu cuerpo, sed de tu alma Y no encontré remedio a mi enfermedad Fue solo mi culpa y te dejé marchar Buscando en otros brazos mi felicidad Por esto sufro, por esto lloro Y me ahoga el llanto en no poderte hallar ¿A dónde iré? A buscar De ti me quedan tan solo recuerdos Caminos sin cesar Por un camino en el que no hay regreso ¿A dónde iré? A buscar De ti me quedan tan solo recuerdos Si te llego a encontrar Vendrás conmigo porque soy tu dueño ¡Gracias! Una noche oscura te salí a buscar Sin encontrar palabras a mi soledad Sed de tu cuerpo, sed de tu alma Y nunca encontré remedio a mi enfermedad Fue solo mi culpa y te dejé marchar Buscando en otros brazos mi felicidad Por esto sufro, por esto lloro Y me ahoga el llanto en no poderte hallar ¿A dónde iré? A buscar De ti me quedan tan solo recuerdos Camino sin cesar Por un camino en el que no hay regreso ¿A dónde iré? A buscar De ti me quedan tan solo recuerdos Si te llego a encontrar Vendrás conmigo porque soy tu dueño Yo soy tu dueño Tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño